La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 22 de junio del 2018 viernes de la décimo primera semana del tiempo ordinario oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza dar gracias al señor porque es eterna su misericordia antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos pitores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos dad gracias al señor porque es eterna su misericordia porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos dad gracias al señor porque es eterna su misericordia venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su el rebaño que él guía dad gracias al señor porque es eterna su misericordia ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras dad gracias al señor porque es eterna su misericordia durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso dad gracias al señor porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dar gracias al señor porque es eterna su misericordia himno delante de tus ojos ya no enrojecemos a causa del antiguo pecado de tu pueblo arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero en medio de los pueblos nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino seremos raza nueva para los cielos nuevos sacerdotal estirpe según tu primogénito caerán los opresores y exultarán los siervos los hijos de lo propio serán tus herederos señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el destierro exulten mis entrañas alegrese mi pueblo porque el señor que es justo revoca sus decretos la salvación se anuncia donde acechó el infierno porque el señor habita en medio de su pueblo amén estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi dios antífona del salmo 68 primera estrofa dios mío sálvame que me llega el agua al cuello me estoy hundiendo en un sieno profundo y no puedo hacer pie entrado en la hundura del agua me arrastra la corriente estoy agotado de gritar tengo ronca la garganta se me nublan los ojos de tanto aguardar a mi dios más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin razón más duros que mis huesos los que me atacan injustamente es que voy a devolver lo que no he robado dios mío tú conoces mi ignorancia no se te ocultan mis delitos que por mi causa no queden defraudados los que esperan en ti señor de los ejércitos que por mi causa no se avergüencen los que te buscan dios de israel por ti he aguantado afrentas la vergüenza cubrió mi rostro soy un extraño para mis hermanos un extranjero para los hijos de mi madre porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí cuando me aflijo con ayunos se burlan de mí cuando me visto de saco se ríen de mí sentados a la puerta murmuran mientras beben vino me cantan burlas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi dios en mi comida me echaron gel para mi sed me dieron vinagre antífona del salmo 68 segunda estrofa pero mi oración se dirige a ti dios mío el día de tu favor que me escuche tu gran bondad que tu fidelidad me ayude arráncame del cieno que no me hunda líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo que no me arrastre la corriente que no me trague el torbellino que no se cierre la posa sobre mí respóndeme señor con la bondad de tu gracia por tu gran compasión vuélvete hacia mí no escondas tu rostro a tu siervo estoy en peligro respóndeme enseguida acércate a mí rescátame líbrame de mis enemigos estás viendo mi afrenta mi vergüenza y mi deshonra a tu vista están los que me acosan la afrenta me destroza el corazón y desfallezco espero compasión y no la hay consoladores y no los encuentro en mi comida me echaron gel para mi sed me dieron vinagre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en mi comida me echaron gel para mi sed me dieron vinagre buscad al señor y revivirá vuestro corazón antífona del salmo 68 tercera estrofa yo soy un pobre malherido dios mío tu salvación me levante alabaré el nombre de dios con cantos proclamaré su grandeza con acción de gracias le agradará a dios más que un toro más que un novillo con cuernos y pezuñas miradlo los humildes y alegraos buscada al señor y revivirá vuestro corazón que el señor escucha a sus pobres no desprecia a sus cautivos alábenlo el cielo y la tierra las aguas y cuanto bulle en ellas el señor salvará a sillón reconstruirá las ciudades de judá y las habitarán en posesión la estirpe de sus siervos la heredará los que aman su nombre vivirán en ella gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén buscad al señor y revivirá vuestro corazón el señor nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas primera lectura comienza el libro del profeta zacarías capítulo primero visión sobre el restablecimiento de jerusalén en el mes octavo del año segundo de darío fue dirigida la palabra del señor al profeta zacarías hijo de baraquías hijo de gedí en estos términos el señor está irritado contra vuestros padres les dirás así dice el señor de los ejércitos convertíos a mí y me convertiré a vosotros no seáis como vuestros padres a quienes predicaban los antiguos profetas así dice el señor convertíos de vuestra mala conducta y de vuestras malas obras pero no me veodecieron ni me hicieron caso oráculo del señor vuestros padres dónde están ahora vuestros profetas viven eternamente pero mis palabras y preceptos que mandé a mi siervo los profetas no es verdad que alcanzaron a vuestros padres por eso ellos se convirtieron diciendo como el señor de los ejércitos había dispuesto tratarnos por nuestra conducta y obras así nos ha sucedido el día 24 del mes undécimo el mes de cebat del año segundo de darío vino el siguiente mensaje del señor al profeta zacarías hijo de baraquías hijo de gedí tuve una visión nocturna vi un jinete sobre un caballo rojo de pie entre los mirtos de un valle detrás de él había caballos rojos, castaños, negros y blancos pregunté ¿quiénes son estos señor? y me contestó el ángel del señor que estaba entre los mirtos te mostraré quiénes son pero el jinete que estaba entre los mirtos dijo a estos los ha despachado el señor para que recorran la tierra contestaron estos al ángel del señor que estaba entre los mirtos hemos recorrido la tierra y toda ella está quieta y en paz preguntó el ángel del señor ¿hasta cuándo señor de los ejércitos no te compadecerás de jerusalén y de las ciudades de judá contra las que estás irritado desde hace setenta años? respondió el señor al ángel que hablaba conmigo palabras buenas palabras de consuelo el ángel que me hablaba me dijo proclama lo siguiente así dice el señor de los ejércitos siento gran celo por jerusalén y por sión y una gran cólera contra las naciones confiadas que contribuyeron a la desgracia durante mi breve cólera por eso así dice el señor me vuelvo con misericordia a jerusalén en ella será reedificado mi templo oráculo del señor de los ejércitos el cordel de medir será tendido sobre jerusalén proclama también así dice el señor de los ejércitos otra vez rebosarán las ciudades de bienes el señor consolará otra vez a Sion y elegirá de nuevo a Jerusalén levanté luego los ojos y vi cuatro cuernos pregunté al ángel que hablaba conmigo qué significan él contestó estos son los cuernos que dispersaron a Judá Israel y Jerusalén después el señor me hizo ver cuatro herreros pregunté qué han venido a hacer respondió aquellos eran los cuernos que dispersaron a Judá hasta no dejar alcanzar cabeza a un solo hombre y estos vinieron a abatirlos para derribar los cuernos de las naciones que levantaron su poder contra la tierra de Judá para dispersarla responsorio me vuelvo con misericordia a Jerusalén en ella será redificado mi templo la ciudad no necesita ni el sol ni de la luna porque su lámpara es el cordero en ella será redificado mi templo segunda lectura del tratado de San Cipriano obispo y mártir sobre la oración del señor que los que somos hijos de Dios permanezcamos en la paz de Dios el señor añade una condición necesaria e ineludible que es a la vez un mandato y una promesa esto es que pidamos el perdón de nuestras ofensas en la medida en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden para que sepamos que es imposible alcanzar el perdón que pedimos de nuestros pecados si nosotros no actuamos de modo semejante con los que nos han hecho alguna ofensa por ello dice también en otro lugar con la medida con que miráis se os medirá a vosotros y aquel siervo del evangelio a quien su amo había perdonado toda la deuda y que no quiso luego perdonarla a su compañero fue arrojado a la cárcel por no haber querido ser indulgente con su compañero perdió la indulgencia que había conseguido de su amo y vuelve Cristo a inculcarnos esto mismo todavía con más fuerza y energía cuando nos manda severamente cuando estéis rezando si tenéis alguna cosa contra alguien perdonadle primero para que vuestro Padre Celestial os perdone también vuestros pecados pero si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestros pecados ninguna excusa tendrás en el día del juicio ya que serás juzgado según tu propia sentencia y serás tratado conforme a lo que tú hayas hecho Dios quiere que seamos pacíficos y concordes y que habitemos unánimes en su casa y que perseveremos en nuestra condición de renacidos a una vida nueva de tal modo que los que somos hijos de Dios permanezcamos en la paz de Dios y los que tenemos un solo espíritu tengamos también un solo pensar y sentir por esto Dios tampoco acepta el sacrificio del que no está en concordia con alguien y le manda que se retire del altar y vaya primero a reconciliarse con su hermano una vez que se haya puesto en paz con él podrá también reconciliarse con Dios en sus plegarias el sacrificio más importante a los ojos de Dios es nuestra paz y concordia fraterna y un pueblo cuya unión sea un reflejo de la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo además en aquellos primeros sacrificios que ofrecieron Abel y Caín lo que miraba Dios no era la ofrenda en sí sino la intención del oferente y por eso le agradó la ofrenda del que se la ofrecía con intención recta Abel, el pacífico y justo con su sacrificio irreprochable enseñó a los demás que cuando se acerquen al altar para hacer su ofrenda deben hacerlo con temor de Dios con rectitud de corazón con sinceridad con paz y concordia en efecto el justo Abel cuyo sacrificio había reunido estas cualidades se convirtió más tarde el mismo en sacrificio y así con su sangre gloriosa por haber obtenido la justicia y la paz del Señor fue el primero en mostrar lo que había de ser el martirio que culminaría en la pasión del Señor aquellos que lo imitan son los que serán coronados por el Señor los que serán reivindicados el día del juicio por lo demás los discordes los disidentes los que no están en paz con sus hermanos no se librarán del pecado de su discordia aunque sufran la muerte por el nombre de Cristo como atestiguan el apóstol y otros lugares de la sagrada escritura pues está escrito quien aborrece a su hermano es un homicida y el homicida no puede alcanzar el reino de Dios y vivir con Dios no puede vivir con Cristo el que prefiere imitar a Judas y no a Cristo responsorio os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados esforzaos por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados Dios os conceda tener un mismo sentir entre vosotros así con un mismo corazón y una misma boca le daréis gloria como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados oremos oh Dios fuerza de los que en ti esperan escucha nuestras súplicas y puesto que el hombre es frágil y sin ti nada puede concédenos la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al Señor demos gracias a Dios a Dios